Faltan dos minutos para la medianoche. ¿Suena siniestro? Esas palabras pueden hacerte temblar aunque no sepas acerca del reloj del juicio final. ¿Qué sabemos realmente de este simbólico reloj? El reloj del juicio final fue idea de un grupo de científicos que trabajaron en el Proyecto Manhattan, el esfuerzo por desarrollar un arma atómica funcional en la Segunda Guerra Mundial. En 1947 empezaron a publicar un boletín para informar al público sobre las armas nucleares, The Bulletin of the Atomic Scientists. Encargaron a la paisajista Martine Langsdorff, casada con uno de los fundadores del boletín, que creará la portada de la primera edición. No le dio instrucciones, lo que dijo es que no costa mucho. Langsdorff quería diseñar la portada en torno al símbolo del uranio, pero en su lugar se decantó por el reloj. El congresista Bill Foster dijo en un discurso de homenaje a Langsdorff que el diseño de su reloj sigue siendo un recorretorio singular de los riesgos a los que nos enfrentamos por las armas nucleares y los efectos del cambio climático. Foster dijo que a pesar del estrecho enfoque original, las manecillas del reloj se usan ahora para señalar la capacidad de la humanidad para hacer frente a los desafíos planteados, no solo por las armas nucleares, sino también por el cambio climático. Langsdorff falleció en el 2013 a los 96 años. El primer reloj del juicio final marcaba siete minutos para la medianoche. La elección fue arbitraria. Martial Langsdorff dijo que eligió siete minutos para la medianoche por el aspecto que tenía en la portada. En algún punto, los científicos del boletín decidieron que el reloj sería aún más aterrador si la manecilla pareciera acercarse a la medianoche. Así que en 1949, el editor de la revista Eugene Rabinowitz adelantó la manecilla cuatro minutos, convirtiéndolos siete minutos en solo tres. Pero tenían una buena razón para preocuparse. En 1949, la Unión Soviética aprobó su primera bomba atómica, iniciando una carrera armamentística mundial. Fue entonces cuando los científicos decidieron usar el reloj para informar sobre el estado de la seguridad mundial. El boletín movió la manecilla del reloj hacia adelante y hacia atrás. El número de minutos que nos quedan de vida ha cambiado más de veinte veces desde 1947. En el 2020, el reloj se acercó más que nunca al final, con una hora que marcaba 100 segundos para la medianoche. El director del boletín, John McLean, señaló que la guerra nuclear y el cambio climático eran dos grandes amenazas para la civilización humana, agravadas por la presencia de la guerra cibernética. La presidenta del consejo, Rachel Brunson, añadió, En lo que respecta al boletín y al reloj del juicio final, el mundo entró en el reino de la advertencia de los dos minutos, un periodo donde el peligro es alto y el margen de error bajo. Llegados a este punto, quizá te preguntes por qué deberías prestar atención al reloj del juicio final. Parece sólo un montón de propaganda de científicos desconocidos enfocados fervorosamente en sus propias opiniones. Pero hay algunas razones para escucharlos. Entre estos científicos desconocidos hay 15 premios Nobel, y estos premios no son precisamente lo más fácil de conseguir. Lo más probable es que ellos sepan de lo que hablan. Según el boletín de los científicos atómicos, el Consejo de Ciencia y Seguridad es el principal órgano responsable de la posesión de las manecillas del reloj del juicio final. Las personas que forman parte de este consejo poseen profundos conocimientos en ciencias nucleares y climáticas, y también suelen ser las personas que asesoran científica y tecnológicamente a otras naciones y organismos internacionales. Así que no sólo son personas muy inteligentes, sino que son inteligentes con poder e influencia, lo que los hace difíciles de ignorar. Y evidentemente creen en la justicia de lo que hacen. Si llega el fin del mundo, al menos uno de ellos se arrastrará por las cenizas del Armagedón para poner el reloj en hora. En 1991, el Consejo de Ciencia y Seguridad calculó que faltaban 17 minutos para la medianoche del apocalipsis. Eso es lo más lejos que el reloj estuvo de la medianoche, lo que no parece muy lejos después de todo. Si pensamos en el día del juicio final como la medianoche de Noche Vieja, entonces 17 minutos antes de medianoche es cuando sacamos el champán de la nevera. En otras palabras, el Consejo de Ciencia y Seguridad no estaba haciendo que nadie se sintiera más cómodo retrasando tanto la aguja. Pero, ¿por qué estaba el reloj tan lejos de la medianoche en 1991? Primero, ese año marcó el final de la Guerra Fría y el inicio de una cooperación no hostil entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Por unos minutos, incluso pareció que ambos países reducirían sus arsenales nucleares. A finales de año, la Unión Soviética se disolvió, poniendo fin a un prolongado y tenso periodo de la historia mundial. En 1953, el biofísico Eugene Rabinowitz escribió un artículo para The Bulletin que iniciaba así, Las manecillas del reloj volvieron a moverse. Solo unas cuantas oscilaciones más del péndulo y de Moscú a Chicago, las bombas atómicas darán la medianoche a la civilización occidental. ¿Qué impulsó Rabinowitz a reflexionar sobre los péndulos y la aniquilación total? Fue la doble búsqueda de bombas aún mayores por parte de Estados Unidos y la Unión Soviética. El año anterior, Estados Unidos decidió que la energía nuclear no era suficiente y pasó al hidrógeno total. En una demostración, los militares volaron un islote entero en el Océano Pacífico con un dispositivo termonuclear. Nueve meses después, la Unión Soviética probó su propia bomba de hidrógeno. En retrospectiva, el mundo estaba probablemente como a 15 segundos para la medianoche a lo largo de la crisis de los misiles de Cuba, pero el Boletín de los Científicos Atómicos no se lo dijo a nadie en ese momento. En 1962, cuando se desarrollaba la crisis, el reloj seguía marcando las 12 menos 7 minutos y no se movía desde 1960. No es que el reloj se mueva inmediatamente. En enero del 2017, Lawrence Krauss, expresidente de la Junta del Boletín de Científicos Atómicos, dijo a NPR que la Junta no da mucha importancia a los acontecimientos individuales, prefiriendo en su lugar basar las decisiones en las tendencias globales y el clima político general. Además, nadie supo realmente lo que estaba ocurriendo con Cuba hasta que terminó la crisis. Por esto, el Boletín decidió no asustar a todos cambiando el reloj basándose en un acontecimiento que ya estaba en el pasado. Hasta el 2007, lo único que el reloj del juicio final y sus co-conspiradores medían era la amenaza de una guerra nuclear, porque, en la mayor parte de ese tiempo, era el único desastre que las personas podían imaginar que destruiría el planeta. Luego llegó el cambio climático. Ahora mismo, estamos mirando el desplazamiento imminent de este estrés. Ese año, cuando el Boletín adelantó las manecillas de 7 minutos para la medianoche a 5 minutos para la medianoche, citaron el surgimiento de una segunda era nuclear y, por primera vez, el cambio climático. Escribía, Ya se producen daños en los ecosistemas. Las inundaciones, las tormentas destructivas, el aumento de la sequía y el deshielo polar están causando pérdidas de vidas y propiedades. Lo realmente molesto del reloj del juicio final es su diseño. La mayor parte del tiempo se representa como la cuarta parte superior izquierda de un reloj, lo que implica que la línea de tiempo siempre estará más o menos dentro de los últimos 15 minutos de vida en la Tierra. Además de eso, el diseño tiene algunos problemas fundamentales. Veamos cuáles son. Lo más notable sería la ausencia total de un punto de referencia que la gente pueda usar para calcular cuántos serían 2 minutos, 5 minutos o 10 minutos, por así decir. Por ejemplo, ¿dónde estaría el reloj en el Paleolítico? ¿A las 11 de la noche? ¿A las 7 de la mañana? ¿Y qué dice eso sobre el destino de los Neandertales, que sufrieron su propio día del juicio final en el camino hacia la extinción? ¿Tienen su propio reloj? Básicamente, la respuesta es, no lo pienses demasiado. Según Wire, Eugene Rabinowitz lo explicó así. El reloj pretende reflejar cambios básicos en el nivel de peligro continuo en el que vive la humanidad en la era nuclear. En enero del 2018, la Junta movió nuevamente las manecillas a 2 minutos para la medianoche. ¿Por qué lo movieron de regreso a los niveles de la Guerra Fría de Armagedón potencial? La Junta dijo que era el fracaso del presidente Trump y otros líderes mundiales para hacer frente a las amenazas inminentes de guerra nuclear y cambio climático. En el 2020, una declaración del Boletín de los Científicos Atómicos decía, La humanidad sigue enfrentándose a dos peligros existenciales simultáneos, la guerra nuclear y el cambio climático, que se ven agravados por un multiplicador de amenazas, la guerra de la información cibernética que socava la capacidad de respuesta de la sociedad. La situación de la seguridad internacional es calamitosa, no solo por estas amenazas, sino porque los líderes mundiales dejaron que se erosione la infraestructura política internacional para gestionarlas. Pero eso no es todo. La lista de razones del Consejo para situarnos al borde de la destrucción también incluye el programa de misiles de Corea del Norte, la gélida relación entre Estados Unidos y Rusia, las ambiciones nucleares de Irán, la pérdida de confianza pública en los medios de comunicación y otras instituciones, la desinformación en Internet y hasta la inteligencia artificial. Aún así, la directora ejecutiva del Boletín, Rachel Brunson, afirmó que los asuntos nucleares son el mayor problema al que se enfrenta el mundo. Ella dice, calificar de grave la situación nuclear mundial es subestimar el peligro y su inmediatez. No todos creen que el reloj del juicio final fuera una buena idea. A lo largo de los años, los críticos esgrimieron argumentos que van desde la idea de que asustar a la gente no es muy productivo, hasta la posibilidad de que los datos en los que se basa el reloj sean erróneos. En el 2015, el investigador Dr. Anders Sandberg escribió para The Conversation que no hay forma de estimar la probabilidad de aniquilación global, porque hay demasiados factores subjetivos. En otras palabras, no se pueden hacer predicciones precisas basadas en suposiciones generales. El reloj del juicio final nos asusta porque fue diseñado para eso. Según The Breakthrough, los científicos que nos regalaron el reloj lo hicieron porque querían convencernos de que la amenaza de la aniquilación global era lo suficientemente real como para reclamar nuestra atención. Algo así como estar caminando por las calles con un cartel enorme que diga, El fin se acerca. Pero los críticos del reloj del juicio final creen que eso es ir demasiado lejos. Algunos dicen que centrarse en escenarios apocalípticos nos distrae de riesgos menores que podrían acabar sumándose al gran mal. Otros opinan que predecir el fin del mundo no hace más que paralizarnos y llevarnos a la inacción. Es mucho más fácil descorchar esa botella de champán y ver llegar el fin que intentar encontrar una solución. Si crees que el apocalipsis es inminente y que está literalmente a unos minutos de distancia, no te asustes. Mira lo que viene. El reloj puede retroceder otra vez y el boletín de los científicos atómicos tuvo la amabilidad de decirnos cómo. En su declaración del 2020, instaron a los líderes de Estados Unidos y Rusia a ser amables entre sí y trabajar juntos. Pidieron que los países volvieran a comprometerse con los objetivos del Acuerdo de París sobre el clima y que los ciudadanos siguieran exigiendo a sus gobiernos que tomaran medidas importantes contra el cambio climático. Además, los gobiernos del mundo pueden comprometerse con políticas para prevenir la guerra cibernética que socava y amenaza la democracia. El editor John Mecklen escribió, Creemos que será necesario un compromiso cívico masivo para forzar el cambio que el mundo necesita. Así que haz tu parte como ciudadano preocupado, pero asegúrate también de tener algo de champán bien escondido en ese búnker. Lo necesitarás. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!